Medios, cámaras, fotógrafos, están muy contentos, evidentemente. Recordemos que ha facturado este año 50 millones de euros y que ha vendido por valor de dos décimos dos millones. ¡Gordo, Marisa! ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¡Ay, no lo sé! De momento estoy temblando. ¿Estás temblando, verdad? Sí, sí, sí. ¿Ha ido al espacio? Sí, 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 sí. Bueno, Violán, es posible que tengamos que volver a suerte. ¿Qué habéis vendido? Esta ciudad de la Villa del Adelantado es que en Asturias ha tocado, dentro de que ha tocado muy repartido en toda España, pero ha tocado también otros premios importantes porque ha caído una parte de un cuarto y una parte de un segundo en Oviedo, muy especialmente en Oviedo, con 18 millones, 18 millones de novecientos décimos en el barrio de Argañosa y también el último premio, creo, porque en este momento estaba aquí en la administración de lotería, ha caído un cuarto, si no me equivoco, una parte de ese cuarto ha caído en San Martín de Verga, que este año fue premio de pueblo ejemplar. ¿Me escuchas mejor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!